A ver, decidnos qué música os va a vosotros. A mí me gusta esta. Es de mayores, os la voy a poner. ¿Están listos, chicos? No lo sé, Rick. Interesante, parece falso. 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 Don't blame it on me, don't blame it on me, blame it on the night Don't blame it on me, blame it on me, blame it on me Hotel Trivago 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!